Hola, te damos la bienvenida a tu portal gov.co.territorial. En este tutorial aprenderás a programar la publicación de un contenido. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. Después, escribe tu correo electrónico y contraseña y haz clic en Únete. Para programar un contenido con fecha de publicación o fecha de cierre, desde la página de inicio dale clic al botón Nuevo Contenido. En el recuadro desplegado, elige primero el tipo de contenido. Recuerda que puedes elegir entre un contenido tipo link, el cual enviará directamente un enlace, o un contenido tipo noticia. Luego, escribe el título del contenido y redacta una breve descripción. Recuerda que puedes adjuntar una imagen, un enlace de YouTube, o un archivo. Puedes asignarle una categoría, elegir el tipo de muro de participación que tendrá, y decidir si quieres destacar este contenido. Programa la fecha de publicación o la fecha de cierre de este contenido, haciendo clic en el botón Programar. Para programar la fecha de publicación del contenido, haz clic en Asigna fecha de inicio y elige la fecha del calendario. Para programar la fecha de cierre de este contenido, haz clic en Asigna fecha de cierre y elige la fecha del calendario. Recuerda que si seleccionas la fecha de inicio o la fecha de cierre, la plataforma te permitirá guardar los cambios realizados. Programa la fecha de publicación o la fecha de cierre de este contenido, haciendo clic en el botón Programar. Por último, haz clic en Publicar y la publicación del contenido quedará programada. Hemos aprendido a programar la publicación de un contenido. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal gov.co.territorial.